Donde un matemático de la calle hace, ¿cómo se llama? Una operación para multiplicar y bien sencilla. ¿Pero qué es, Equines? Que solo se tenía que, si no estoy mal, sumar los dos números. Vamos, si daba un dígito de tres, no, un número de tres dígitos, entonces tenían que sumar el primero y el último. El que tiene un pizarróncito. Ajá, sí, ya lo viste. Es un colombiano, sí. Ajá, chismón. Ese cabal es... ¿Ya estamos en YouTube? Ya, en teoría. Ok. ¿Y cómo iniciamos entonces? ¿Cómo inicia? Con su nombre, ¿verdad? Su video, ¿no? Le voy a buscar el video desde mi video y se lo voy a pasar. Tengo una idea. Voy a crear uno. Sí aparece. Podcast con alumnos. Ah, sí, ahí está. Sí. Uno lo está viendo. Ese es Francisco. Ah, pongamos la vista inmersiva. Pongamos la vista inmersiva. Vamos a ver... Pongámonos en... En el cine. Sí. Ahí está. Qué engasado. Vamos a ver si hay algo más chido. Cambiar vista inmersiva. ¿Puede ser esto? Sí. ¿Qué parece más relajado, Francisco? Sí, es que como en la cámara está aladeada. Es para el youtuber así como en la playa. Ahora lo que no sé es si podemos poner algo en esa pantalla. Yo creo que sí. Tan gris. La pantalla compartida se me hace que sale ahí. Es lo que yo quisiera pensar, pero no me aparece. Sí. Tenemos una reverberancia... ¿Cómo se dice? Reverberancia. Sí, no. Reverberanza, parece. No, no aparece así. No se puede, ¿no? Ah, aunque podría ser más pequeño así como lo hizo, pero más pequeño el... Ah, pero es que no, ahí no va a aparecer nada si yo comparto pantalla. Lo que sí voy a hacer es compartir... Compartir audio, poner un poquito de musiquita. Tenemos cuatro espectadores. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Se la pasen de lujo en este en vivo con el profe Werner. Y ahí un compañero, Francisco. Dándole la bienvenida aquí al podcast con alumnos. De verdad, ahí... Hay espectadores, eso me sorprende. Que haya más de uno. Creo que Francisco hackeó y ahora tiene cuatro cuentas. No, esta vez no. Se pueden ver comentarios en vivo, no lo saben. Yo no les sé mucho. Sí. Sí, pero yo los tendría que ver desde el teléfono o si me meto en directo desde acá. Ahora, voy a poner música que no tiene copyright. Ajá. Porque si no, no pagan. Exacto. Ahora también voy a meterme en directo para ver desde acá cómo va la cosa. Le voy a poner... Supuestamente en esto... Pues tiene un like. Comunitamente hay cinco personas viéndonos. Cinco. Y... Que escriba quien esté por ahí. Es más, si hay alguien de Baco y escribe un comentario, les pospongo la tarea... Les pospongo la tarea de esa persona para el sábado. La que es para mañana. La que es la gran... El libro. Saber, ¿y quiénes estarán viendo? De verdad que... ¿Cuántos suscriptores especialmente tengo? Yo tengo... Yo tengo el video en mi teléfono. Francisco creo que también lo tiene en su teléfono. Somos dos. Sí. Y yo soy el tercero. Entonces hay una persona que nos está viendo. Eran dos, porque eran cinco. No, pero cuando eran cinco yo no me había metido. Ah, entonces eran tres. Sí, teóricamente eran tres. ¿No? ¿No te mire? Bueno, podemos hacer una historia para... Para Instagram. Y a ver si así mejora la cosa. Yo también voy a hacer una. Vamos a ver qué tal llegan. Puedo ver qué tal llegan. Si llegan. Si vienen, más bien, porque estamos aquí en el vivo ya. Solo que yo lo voy a hacer desde... Sí, me van a conocer el lado... De influencia. A ver. No sé si en una historia o en un envío. Voy a hacer un envío en Instagram. Y a ver si... Así que vienen para esto. Ya escribió alguien, profe. No manches. No manches. ¿Cómo apareces en su canal, profe? Que hubo Blade 64. La verdad, no te ubico ahorita. Pero sospecho que ya te graduaste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahorita, pues... No estamos haciendo nada, la verdad. Solo estamos atrayendo gente. Exacto. Pero... Puedes proponer un tema de conversación porque se nos acabaron las ideas. Después de tantos podcasts que realizamos, ya no sabemos qué hablar. ¿Lo hago con micrófono abierto o lo hago sin micrófono abierto? ¿Con micrófono abierto o sin miedo al éxito? Seguros. Dale. Esperen, me estoy preparando aquí un poco de mi... De mi historia. El guión. ¿No me dejas ser en vivo esta bosa? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, yo soy José Castellanos. Ustedes ya saben que esto es la hora con el chute. Vayan a vernos en YouTube, mucha, vivos, los quiero. Ahorita les pongo el link en la otra historia, así que... ¡Los veo, los veo, los veo! Qué bálvaro que pro. Bueno, yo... Ah, quedará. Sí se te da mucho eso, ¿verdad? Sí me gusta, me gusta. A José. Estás destinado a la fama. Pero fíjate que me falta mucha producción vos y siento que... Y me da miedo al éxito también. ¿Qué hubo? Aquí ya tengo en Instagram, tengo dos personas. Ya tengo cuatro. Es que en Instagram es un poco más fácil, creo yo. Amar está más pendiente de Instagram. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, pequeños pipiolos? Les comento, estoy ahorita en YouTube, en el canal principal, por primera vez en vivo y en directo. Estamos ahí con un par de patojos. De grado de madurez, por si se quieren pasar a saludar. Entonces, pues, ahí estamos. Y si alguien se quiere pasar por el podcast y participar y ser parte del podcast, pues, enhorabuena, bienvenido. Bueno, vamos ahí, pues, a hablar de... No sé, de cualquier cosa. Ahorita, pues, estamos inclusive probando en Zoom. Aprovechando que ahorita volvió la virtualidad nuevamente. Vamos a hablar sobre... Me interviene revisar el de Zoom para ver qué tal funciona. Entonces, ahí los espero. Es en YouTube. En el donde aparezco en vivo. Todo, tengo como cinco canales de YouTube. Todos se llaman igual. Pero, ahí están. Entonces, vamos a mandar saludos a Carlos de Instagram. Y, pues, los espero ahí en el YouTube. Entonces, les presento con quienes estoy. Ahí están. El de Francisco. Y el que está atrás de... Saludos, saludos. De YouTube está JP. Bueno, chicos, entonces, saludos a todos los que están por acá. Los espero en YouTube. Y... Si se pasan, tal vez paso la tarea para el Sao. Bueno, nos veo, güey. Chao. ¿Cuántos estaban, profe? 23. ¡Ah! ¡Qué rápido! Y ya les respondieron en el... En YouTube. Vamos a ver... Es de Cuarto Baco. Blaze. Blaze. ¿Quién sos? J. Pablo. ¿No es? Sí, José Pablo. No, ¿cómo es Juan Pablo? Es que hay dos. Está Juan Pablo y está José Pablo. José Pablo. Yo soy José Pablo. No, no. De Cuarto Baco hay dos. Hay un Juan Pablo y hay un José Pablo. Yo creo que es Juan Pablo. Es lo que se me ocurre ahorita. Vamos a ver. Si le atiné o no. Si le atinó puntos extra para el estudiante. Va a decir que sí. Ah, no. Porque de igual manera, si los dice... Yo le daría puntos a Juan Pablo. Entonces, Juan Pablo ya necesita puntos. Es más, a Juan Pablo creo que yo le debo puntos. Ahora dice cinco. Juan Pablo. Vamos a ver si aparece ahí. Nadie vieron. Sí, era Juan Pablo. Sí le atinó, sí le atinó. Sí le atinó. Mucha que feo. Hacer un directo así. Sin temas. No, a lo pelado. Porque es que yo para hacer estas cosas. Por lo general tengo muchas cosas. Tengo solo el audio de la compu. De verdad que esta de... Esta rola que está en... Está buena. Sí, copyright. No sé, no. Bueno, es que está buena. Pero como que muy, muy, muy light. Sí. Nos vamos a poner algo más animado. Vamos a ver esto, a ver qué tal. Y esa no tiene copyright. No, porque acabas lo que puse fue música sin copyright para directo. Ah, ok. Pues, ¿qué nos vas a contar, José? Espérenme que estoy preparando la historia, pero... Le puse un enlace y no me deja. Pero bueno. Ah, cierto, para subir el enlace. Ah, lo mismo, bueno. Voy a hacer una historia y la voy a compartir en el enlace. Yo estaba probando a ver si me llegó. A ver si podía poner el enlace, pero... Ahí está. Sí, llegó. Ya me dejó. ¿Proba? ¿Proba? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Estamos aquí en directo. ¿Cómo es que se llama el podcast? Hablando con el chute, ¿no? Sí, la hora con el chute. Aquí estamos con la hora con el chute, por si quieren pasar. Aquí estamos con un par de rumos, buena onda para... Hoy, las cosas. Vamos a... ¿Cómo se parece que tiene la historia? ¿En tu momento? No, yo tengo que ver. No te importa. Vamos a ver. Vamos a ver quién llega. 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 Yo creo que no llega a nadie, pero bueno. Si llega, si llega alguien. Comenten, muchachos. Por lo regular, me dicen vivos. Son así bien prendidos. O sea, tipo esa música, pero yo hablando así, engasado. Así como... Ah, muchachos, no se imaginan que estaban, no sé, así cosas así. Historias, ¿no? No, así... A ver, cuéntanos algo. Como por ejemplo... ¿Qué les puedo contar? Una anécdota. A ver, aquí encontremos una anécdota. También se vino Astrid Monzón. No sé de dónde será, pero... Bienvenida Astrid, ¿qué tal? Mucho gusto. Depende, si hay más del 50% de la clase, la paso para el sábado. Entonces, ya hay uno. Y si no están en cuenta del 50%, calcúlenlo, no les voy a decir. Pues sí. Pero hay que le descuenten los que tenemos de... Para ver nosotros. Ah, no. O sea, el 50% de los estudiantes. Yo tengo que... O sea, por ejemplo, es de un grado. Es quinto científico. O sea, que el quinto científico va a una. De quinto científico, en total, son una determinada cantidad. Que yo me sé el número de memoria. El 50% de ellos que venga acá directo, ya tienen la tarea para el sábado, en la noche incluso. Que era para el miércoles, pero como se le estuvieron pensando que tenían vacaciones esta semana, no hicieron nada. Suele pasar. Vacaciones, ¿verdad? Qué desgraciado de verdad. Ustedes no creen que... Es una... Un... Un acto como para taparle el ojo al güey. O sea... ¿Sí me entienden el dicho o no? Que taparle el ojo al macho. Eso, taparle el ojo al macho. Sí, qué cosas. Y lo que está pasando es la quemazón y toda la onda. Ah. Está bien raro eso. Porque... Está incendiándose casi en medio país. Bueno, tampoco medio país. Ya es un poco sobre exageración. No, hombre, pero pongamos aquí en San Cristóbal, lo de la fábrica. En Villanueva, bueno, casi a Matitelán. Intermedio. El basurero. El basurero. Supuestamente atrás de mi casa, que es Peronia, a la madre. También se estaba quemando. En el Colombo de Vista Hermosa, igual. Eso es Vista Hermosa, zona 15. En terrenos así va el Dios, ¿verdad? Sí. Se incendia. Le prenden fuego a propósito. Por eso digo. Como para que la gente se espante más. Más que la gente se espante más, yo siento que... Lo que están tratando de hacer... Ah, no, este lo miraba más chiquito. Tengo uno más... Que sea más grande, ¿no? Yo lo que siento es que lo que están tratando de hacer es hacer que nos miremos como pobrecitos. Se está quemando todo, no tienen nada, ni los niños van a la escuela. Entonces, para pedir de vida internacional, van a hacer que aparezca más grande de lo que es y van a cancelar clases una semana o un mes para poder pedir más ayuda a países externos, ¿verdad? Como si fuera la pandemia, ¿verdad? Hacía algo así escandaloso. Exacto. Pedir préstamos. Puedan nervios. ¿Verdad? Piden préstamos y se lo roban. Yo creo que al final llegan a la presidencia y se vuelven todos corruptos la otra. O incluso desde antes, desde la campaña. Todos pensaban que Arevalo iba a hacer algo bueno y pues hasta la fecha no ha hecho nada. No se ve. Bueno, ha hecho algunas reformas, pero en la constitución. ¿Yo o ya no se escucha mucho a JP? ¿Me escucha? ¿Bajó? Súbele más. ¿Ya le subí? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahí está. Andale. Y ya recuperamos al locutor estrella. Para todos ustedes, los que nos están sintonizando, muchísimas gracias. Les mandamos un cordial saludo. Ya tenemos ocho personas, de las cuales, al menos de los que vienen por, si vienen por la tarea del sábado, tienen que reportarse en el chat. Ahí ya puso alguien. Profe puso. Vamos a ver. ¿Sabes qué? No me parece el chat. Vamos a ver. Sí, el chat. ¿Dónde está? Bueno, se perdió. Ya nadie tiene tarea doble. Vamos a ponerlo en varias historias. A ver qué pasa. En todas mis redes. A ver si llega alguien. Tiene que llegar alguien. Ah, ahí está. Mostrar chat. Sí, right. Vamos a ver. Está Nicole. Nichi R. Las chapas. Y Shiloh. Y Valeria. La gran. Ahora se van a venir todos los de base. Ya digan a los de bajo. No sean mala onda. La gran. Solo, solo Mara de. Todo sea por la tarea, dicen. Es que le pregaron solitos. Mucha de verdad. Qué desgraciados son. A ver, contexto de por qué la tarea la tienen que pasar para el sábado. Y que no la quieren entregar ahorita. Es que mira pues. Mira pues como son estos bandidos. La tarea era algo larga. Pero se iba a dividir en dos. La empezamos antes de Semana Santa. Semana Santa no tocaron nada. Está bueno. La más bien de Semana Santa. Les dije. Bueno. De los 20 puntos que es de la tarea. Cuántos quieren entregar para los primeros 10 puntos. Y qué día. Ah, para el sábado. Este sábado. ¿Qué pasó? Este sábado. ¿Qué pasó? En la noche. Y solo los primeros cuatro puntos. Seguros. Va. Los otros 16 puntos. Los van a entregar el miércoles de la siguiente semana. O sea. De ayer. Ah. Entonces ellos ya sabían que entre menos puntos eligieran para la primera tarea. Más puntos les iban a tener que sobrar. O más puntos tenían que hacer para la segunda parte. Pero como pasó esto de la cancelación de clases. Les valió. Y no tenían nada listo para ayer. Y como hoy ya empezamos clases nuevamente en virtual. Mañana lo tienen que entregar. Los 16 puntos que ellos mismos se colocaron. Ahí se están reportando. Vamos a entregarse. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Porque yo creo que hay míos ahí. Astrid Monzón. Hola. 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 ¿Cómo estás? Mi amor. Es mi esposa. Ah. Corazón. Hola. Hola Carías. Hola. Hola Carías. ¿Cómo estás? Mucha. Dice. Yo que. La verdad. No encuentro a alguien más. Bueno. Los que vengan por mí. Buenísimo onda. Saluditos. Los que vengan por el profe. Vivo los quiero para la tarea. Y los que vengan por Francisco. Vivos de ahí con Paco. Amor y paz. Amor y paz. Vamos a ver. Llevemos la cuenta de Bazzi. Está Nicole. Está Michelle. Está Sergio. Está Valerie. Está Pablo. Está Marjorie. Y Víctor. No sé si es el Víctor de Bazzi. Si es el Víctor de Bazzi. Van siete. Todavía les falta gente. Ah. Ya vino. Julian. Ya van ocho. Hola. Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier. Ya van nueve. Y ahora Fernanda García. Esa no es de tu séquito. Patapé. ¿Estás en mute? José. ¡Dialos, dialos! Yo bien engasado. Yo bien engasado diciéndoles si nadie me ponía atención. Ok. Muchas gracias por vernos. Vayan a compartir el link. Ustedes ya saben cómo es eso conmigo. Ustedes ya saben el mecanismo. Vayan a compartir el link. Que lleguen más seguidores. Buena onda. Uh. Emigramos a YouTube, señores. Y es más. Si llegamos a cien likes, la tarea la pasa para el lunes. ¡Uy, u, u, u! ¡Wow! ¡Hala, qué masacre! Muchachos, todos los que sigan al Profe, vayan a compartir esa nota. Compartan, compartan. Y si llegan los cien, ala, qué lujo. Qué lujo. Muchachos, la tarea va para el lunes. Vivo, los quiero. No lo logran. Como dicen, a la una, a las dos, a las tres. No subestime el poder de sus alumnos. No lo subestime, simplemente. Ellos bien saben. Que yo no apuesto si sé que no voy a ganar. No pregúntenle a Vale de que todavía me debe mi café todos los días y mis donas. Vamos, vamos. Like, like, like. Compartan, compartan. Hola, Fernanda. En sus perfiles, múdios. Todas las redes sociales. Fernanda está preguntando de qué trata esto. Bueno. De los incendios. De los incendios. Bueno, entonces, de todo, la verdad es de todo, pero. De todo y nada, la verdad. El contexto de esto es que estábamos recibiendo una clase con el profe Werner, para los que no saben, es el profe Werner. Francisco es un compañero de estudio y pues coincidimos en que todos estábamos con streaming o alguna red social o teníamos un micrófono. Y entonces salió todo esto para hacer un video, un streaming y pues aquí están en YouTube viéndonos. Y sobre los incendios también. Adivinen cuántos likes llevamos. ¿Cuántos? ¡Ah, madre! ¡Catorce! ¡No! Vamos a ver si me deja poner el teléfono, pero no me deja por el fondo. No puedo. Pero llevamos catorce. A ver, yo, miren sus whatsapps, yo tengo ahí, ya hice el grupo. Ahorita, no sé si ya se dieron cuenta, pero. Ya llevamos catorce likes, mucha que onda. Esa tarea, profe, yo creo, yo creo que ya va para, ya va para lunes. Depende. Mira, ahorita de BASI yo creo que ya llegaron al 50%. Ahora de BACO van dos. Y eso que ellos tienen más chance porque son más pequeños, entonces entre menos estudiantes. 15 van de BASI. Vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver, ¿está Nicole? Ajá. Michelle, Sergio, Valery, Pablo, Víctor, Poyito, Julian, Javier, Lien, Chelsea. Yo conté 11, ¿va? Sí, va, se anuncia, ¿va? Cerque 15. Sí, pero yo conté ahorita 11, o conté mal. Bastante, se está escribiendo. Sí, te eres, falta. Yo veo que llevamos 23, 23 likes. Nada mal para hacer el primer video. Para hacer un stream de prueba. A ver, a ver, el público dice de noches, profe, tal vez me reconoce, dice. Lastimosamente, sí. No son bromas, Carlos. ¿Qué tal, cómo estás? Ya terminaste tu tarea. Ellos son de cuarto, ellos tienen otra tarea, pero esa sí la dejé hoy y era para hoy, era algo más sencillo. No, no, hasta mañana. Bueno, muchachos. Sí, sí, Daniela, ya van 12. Yo creo que uno más y yo creo que ya llegamos al 50% de los de Bazzi para pasar su tarea para el sábado. Ahora los de Baco van verdes porque solo llevan dos y su tarea sigue siendo para mañana a las 10 de la mañana. Vamos, vamos, muchachos, vivos por eso, hermano. Van 27, 27 likes. Si llegan a los 100 likes, la paso para el lunes. A ver, pero ya, pongamos un tema de conversación, dejemos de contar likes y ahí que se haga solo ya, más o menos a la mitad. Inviten a la familia. Ah, vale, inviten a la familia, inviten a todos los que se puedan. A los amigos. La idea es pasar la tarea para el sábado. A la suegra. Nunca va a la suegra, va. A la suegra, va. Sí, pongamos un tema de conversación. A ver, Francisco, el Fuso Plata. Pues no terminamos lo del incendio. Bueno, sí. Por ejemplo, no sé ustedes, pero aquí donde yo vivo, sí, al salir a la calle se siente el humo que molesta. A olor a basura quemada. No sé dónde viven ustedes y se siente así. Todas las ventanas las tengo cerradas. Bueno, yo vivo más para el centro, vivo acá en zona 11 de la capital. Y, bueno, es que aparte yo soy bien anósmico. Entonces, no siento olores y vivo por la vida acampante. A ver, yo... Yo sí, el día fue que fue el incendio, el mero día del incendio, fue el domingo, ¿no? A la madre. Sí, fue domingo. Domingo fue. Sí, es cierto, fue domingo porque domingo como a las 10 de la noche, los patojos escribieron, me llevo bien dormido, profe, a ver qué es mañana y yo sin saber. No, pero yo sí salí, pongamos, estábamos con mi familia aquí en la casa y había venido más familia y hicimos un churrasco y toda la onda, pero sí, cuando salimos del churrasco todos así, ¿qué pasó? Y salimos y cuando volvimos a entrar, toda la casa ahumada así, masacre, porque yo sí estoy cerca, como que estoy como a exageradamente unos 10 kilómetros de ahí y sí llegó así, masacre el olor. Híjole. Pensaron que era por el carbón de la, de que asaron. Y dijimos, uchica muchacha que dejaron en el fuego, pero no. Ajá. Como a plástico quemado, olía al principio, ¿verdad? Y más o menos, más o menos como, es que la mayoría de cosas de ahí son plásticas. Sí. O al menos de tetra, tetra, ¿cómo es? Tetrapac. Tetrapac. Se me lengua la traba, lo siento. Eso es lo más divertido del directo. Es más, vamos a tener un par de trabalenguas para ver quién más se le lengua la traba. A ver, ustedes, ¿cómo vivieron los incendios o cómo están viviendo los incendios? Cuenten, cuenten ahí en los comentarios. Toca multicuenta, dicen en el chat. Para llegar a los likes. No, no, eso no se vale. Vamos a ir saludando a un padre de patojos. Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy nueva modalidad. Estamos por YouTube. Por acá se nos ocurrió. Por lo general lo hago por otros lados. Pero pues, hoy estamos acá en YouTube. Espero que, pues, les esté gustando. Si ustedes quieren hablar de algo que no sea la tarea, pues, cualquier cosa, pues, ahí estamos. Y, pues, saluditos a todos. Les presento acá, bueno, no sé dónde lo ven, si a mi derecha, a mi izquierda, pero en sus pantallas creo que aparece, a la izquierda mía aparece Mr. Francisco. Y, a la derecha, en sus pantallas, a la derecha mía, aparece JP. Hola. Y estamos en Hablando con el Chute. ¿Cómo es? La hora con el Chute. Ustedes ya saben, vayan a seguirme en todas las redes sociales. Bueno, entonces son estudiantes de martes y jueves. Entonces, hoy tuvimos clase y después de clase, Special After va a ser un podcast. Sí, todo sea por puntos dobles. Todo sea por la tarea para el lunes. Ahí anda poniendo la gente desde multicuenta a dos, desde multicuenta a tres. ¡A la madre, no! Muchas cosas pasan. ¿Por qué crees que puse 100? Si el año, cuando yo empecé el proyecto de Twitch, el proyecto de Twitch era enfocado específicamente para estudiantes, ¿no? Que desde Twitch, ellos fueran generando puntos y esos puntos los utilizarán para poder cambiar algunos puntos en clase. Pero hubo gente que, pues... Bueno, yo ya lo había pensado, ¿va? Que si algo puede salir, va a salir mal, va a la por la ley de Murt. Y hubo varios estudiantes que vinieron y... Mi idea era, si ganan muchos puntos es porque estuvieron viendo bastante tiempo en directo, o sea que aprendieron más de algo. Entonces no va a haber tanto problema porque, pues, van a saber algo y los puntos, pues, al final los van a cambiar para tener más seguridad. Pero sí no va a ser que me entreguen un examen en blanco y, pues, sí logré un par de estudiantes que sí, pues, solamente por eso va. Pero creo que también salió en buenas experiencias, ¿va? O sea, no sé si por acá estará Leandro. Leandro fue uno de los grandes ahí contribuidores de Twitch. Él sabe bastante de Twitch y me estuvo ayudando ahí bastante moderando el canal y tal. ¿Era el moderador número uno? Sí, yo creo que sí. No tanto como un número uno, pero sí era moderador. Sí, o sea, para mí yo creo que es de mi mejor moderador, que me ayuda bastante. Y tengo otros moderadores, pero eran más que todo como que mis mejores cuates que tenían en ese entonces. Pero que ni se conectaban a Twitch. Dice que bueno. Bueno, tengo... Ah, vale. Qué bueno. Solo déjenme comentar esto. El profe dijo que 100 likes, ¿va? Sí. Sí. Lleva 60. Bueno, uno para el 60. Vivo, los quiero. Un like. Uno para el 60, profe. Solo 40 les falta y esos locos se pasan la tarea. Híjole, hasta el lunes. Avisen a la suega, a los vecinos. Ojo, llegamos a los 60. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Llevamos, no mucho. A ver, pero hablando de videos de YouTube. Alá, sí saben dónde se me quedaron mal estos mensos. Acaba el video que les enseñé donde yo estaba haciendo una cosa de JavaScript. Sí. Ese video lo hice específicamente por un tema que no me entendieron. Un grado de 22 gente. Y ese video, ¿cuántas vistas creen que tuvo? No sé, ni idea, profe. Pero tiene 327, hagamos una aproximación. Ah, no, pero eso fue Twitch. Pero eso lo resolví a YouTube. Lo resolví a YouTube. Ah, en YouTube. Ah, la. ¿Mil? Nueve vistas. Ah, la no puede ser. Va. Y de ahí los patrocos todavía tenían dudas. A mí me cayó mal. Y eliminé el video. Llegan la tarea y solo con la presentación. Y miren cómo lo hacen porque video ya no hay porque ni siquiera lo vieron. Ese video me tardé. Estaba en reunión de padres y mientras estaba teniendo a los padres de familia estaba editando el video. Sí. A ver, ¿para qué? Hay que te comenten, Nayeli. Hay que te comenten tus compañeros irresponsables. Yo sé que tú ya lo hubieras hecho. Es que Nayeli ya no le doy clases. Nayeli ahora está... Bueno, no es que esté en otra carrera, sino que ya no le doy a esa carrera donde está Nayeli. Ajá. Híjole, qué coraje de editar el video y todo. Sí, sí. Que nadie lo haya visto, qué malo. A la verdad. Y hablando de videos de YouTube, una vez, un video de los primeros que hice me dediqué un montón. Igual que a ustedes se los voy a pasar. Ese video le dediqué tal vez como, en un mes, unas 16 horas. En editar el audio, en buscar las imágenes, en buscar la historia, en hacer la investigación y hacer un montón de cosas para el video. Ese video tiene como 300 vistas. Y hay un video top de dorro, que es de una clase que yo di, medio lo edité, simplemente corté las partes que estaban en silencio, y ya tiene más de mil vistas. A la granja. Me cayó, pero re mal. Un video que no le eché ganas, pues, y ahí ya tiene un montón de vistas. Como diría yo, mejor ni lo digo. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, ¿se vale, profe? Sí, se vale. O sea, cuando uno hace un video pedorro, vuelve exitoso, y hace uno bien dedicado y no recibe los likes. Ah, también. Bueno, quiero hacer una aclaración antes de que terminen con el tema. Aclarando, Francisco es mexicano, ¿y pedorro qué significa en México? Es algo vulgar, ¿no? Pues depende, la mayoría de los casos es, para decir algo bien X. De muy baja calidad. Bien X, bien sencillo, bien simple, bien chafa, algo así, eso significa. Bueno, igual que acá, entonces. Pensé que tenía otro significado más como vulgar. No, pero pues, como para la clase no se dice esa palabra. Sí, en general, no, en la clase no la digo, pero ahorita estamos un poco más live, entonces no hay tanto clavo. Aunque a veces sí me asusta porque sí, una vez, yo estaba en dirección y me llamaron, que no sé qué, y me comentaron de que un padre vio un directo que yo hice. Y pues yo a veces lo digo hasta bailar, me pongo a veces. Entonces, bueno, animo, igual eso es extra, o sea, yo ni siquiera lo estoy cobrando ni nada. Aunque si tienen, si tienen un Amazon Prime Video, enlácenlo con Twitch, te suscriben y buena onda. Y nada más, no les puedo ofrecer nada porque eso ya sería venta. Porque me dan un dólar por una sesión Prime. ¿Qué digo? Ya pusieron, están comentando en el chat, Trufe. A ver, léetelos, Francisco, léetelos. Dice alguien, dice Kevin Lorenzana, se puede hacer spam en todos lados si llegamos a los mil likes. Ja, ja, ja. Vivo, lleguemos, lleguemos. Vamos a ver, ahorita cuántos llevan. 86. ¿86? Sí, profe, aquí puso... Ah, solo le van a llegar. Andrea Fajardo, entonces quedamos con la tarea para el sábado. No, pero la tarea para el sábado es porque yo creo que ya llegaron más del 50% de su clase. Ah, ok, entonces ustedes, muy bien, llegaron al 50%. Ahora, si llegan a 100 likes, que ya van 92, la tarea se ocurre para el domingo en la mañana. ¿A los 100, hombre? No, porque a los 100... Ajá, ¿dijo a los 100? No, ¿dijo a los 100 al sábado? ¿O cómo? No. No, 50%, son dos cursos, está la clase de bachillerato en computación y la clase de bachillerato científico. Ah, ok. Ajá, entonces si llegan al 50% de tu clase conectada al directo, yo voy a aplazar la tarea para el sábado. Ahora, si llegan a 100 likes, el domingo en la mañana pueden entregar la tarea. Ya llegaron, dicen. Ya llegaron. Entonces, nueva meta para el lunes, porque había dicho que una tarea ya era para el lunes, ¿no? ¿A cuánto para el lunes? 400, 400 likes para el lunes. ¡A la madre! El propio Travicando aquí. ¡Likes for tareas! Si se pudo, vamos equipo, dicen. ¿200 likes la otra vez? ¡Nah! ¡No! 400 y para el lunes, 400 y para el lunes. Ya están los 100, dicen. Ya están los 102, dicen. ¡A la madre! No sé cómo le hicieron, porque aguanten que 102 likes y creo que viendo el en vivo solo hay... ¡A la gran hay 41! ¿41 conectados? 41, me parece re bien para hacer el primer live en YouTube. Ahora por cada like dice dos puntos extras en todas las clases, dice Carlos David. Tampoco, esa mara. Él porque le doy tres clases. Ah, son... Ok, por eso que eres los dos puntos extras. Ah, como ustedes. Ustedes les daban tres clases antes. Acabo. ¿Y tres clases? ¿200 si nos pasa la clase? ¡Nah! ¡Qué chafa, qué chafa que ahora no vaya a estar con nosotros! Pero es que no entiendo por qué hicieron ese cambio. Ah, no, ahora sí ya. Ahora va a estar los jueves. ¿Está los jueves? ¿Todo el jueves? En la de... Matemáticas. Sí, solo en mate. Lo que no entiendo es por qué no nos da usted... ¿Cómo se llama esta onda? ¿Computación? ¿Computación? ¿Tecnología, TICS o como le quieran llamar? No sé, porque me dio un seminario. Pero ¿por qué el profe? ¿El profe Carlos? Estás en un espacio público. Cuidado. No, no. No se lo dije al profe Carlos en la cara, se lo dije. Profe, ¿por qué usted no es acupo y no es profe? Le dije, le hice la observación. Kevin Lorenzana quiere donar, dice que si no se puede donar. ¡Ufa! Andate mi TikTok y me donar. Me pueden donar, pero en Twitch. Pero ahorita estamos en YouTube. Más tranquilo, más seguro. Más seguro porque no lo va a dejar. Exacto, seguro porque no lo va a dejar. Porque en Twitch yo limité las donaciones para que no se llegara a manifestar nada. 79 likes y nos graduamos. Llego atrasado, ya va como 100. Ay, Dios mío. Ese póngale cero. ¿Para qué le va a poner cero si ya lo sacó solito? A la madre. Sí, de verdad que me tiene enojado los de Baco, pero no me voy a recordar lo que me tiene enojado. Mañana hablaremos. Mañana les toca clase a ellos. Sí, mañana les toca clase. La cachacón pone para el primer domingo del otro año. O sea que están asumiendo que el primer domingo del otro año todavía van a recibir clases conmigo. O sea que... O que perdieron. Ya están asumiendo que van a repetir. Ah, hola, Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos likes para pasar todas las clases? Ya ninguno. ¿Quién era para pasar la tarea para mañana en la noche? Y ya, suficiente. Por cierto, que se suscriban. Y bueno, yo creo que sí ya están la mayoría, pero... Ah, las suscripciones de la verdad... ¿También cuentan las suscripciones? Es que yo inclusive si pudiera quitar las suscripciones es porque creo yo que pesa más que tanto ven tus contenidos a que solo se suscriban sin ver nada. Ah, sí, sí, cuenta más eso. Pero, pero... Suscritos le va a aparecer tu contenido. Tienes suscripciones y pasan la materia y... No, es una broma, yo ofreciendo, pero... Pasan la materia de JP, la mía no. Un examen les pongo. Dicen que solo Blanca va a perder, dicen. Quién será Blanca. También para cuarto así... ¿Cómo así? Con cuarto... Con los cuartos no hicimos negocio. Muchas gracias, el cuarto está bien fácil. Y ya me entregaron como cinco estudiantes, entonces... Ahí no había lugar. ¿Qué era, profe? La tarea era... Con ellos tenían que hacer una carta. O sea, una carta, una tarjeta de presentación, pero en HTML y agregándole CSS. Y... Es más, voy a sacarla... Ah, es que la tarea no la tengo acá. Ah, pero... En HTML y con formato en CSS. Sí. Pero es que la tarea tengo la copa del colegio. Pero tengo acá el ejemplo. Es más, podemos enseñar alguna de las tareas de los patojos para que... Se sientan ahí orgullosos. Vamos a ver qué... Puntos extras para los trabajos mejores. Francisco, dejá de ofrecer al profe. Los puntos que son. Ya te estoy copiando, José. Vos vas a ofrecer al profe bien comprometido. Nos va a expulsar al profe. Ah, pero punto sexto es en la clase de Francisco. Ah, bueno. A Francisco voy a dejarlo de encargado de mi curso el otro año. Para que me dé PHP. Ya está. Y SQL. Ah, sí, ahorita acabo de estar viendo SQL. Yo marketing y publicidad, por si quieren. Ah, pero eso es ya no sé qué rara, que ya no les doy clases. Ah, entonces no. Diseño gráfico. Es regalo. Va. Yo creo que si comparto pantalla se va a ver en el live. Se va a ver como que encima de todo. Profe, le dijeron, le dijeron que era Sveit. Sveit, Sveit. Es de Chile, es de Chile. Voy a empezar a decir ahora. Póngale, réstele, réstele puntos. Están hablando Blanca Chacón. Arriba dijeron de que iba a perder y que no sé qué. No, Blanca no pierde. Es de las pocas que tal vez va a ganar. ¿De las pocas que tal vez va a ganar? Tiene todos los puntos. Otro Francisco. Y otro Pablo. Peleándose por dos puntos. Vamos a ver. Voy a exigirle mi punto por la temperatura. Miren, aquí está lo que tenían que hacer. Y este es el ejemplo. Sí. Va. Vamos a ver. Carta de presentación. Cuatro ya le enviaron. Vamos a ver. Este no lo he visto. Vamos a ver qué tal lo hizo Giovanni. Expectativas con respecto a Giovanni. Veo que. Veo que. Diez ocho. Sí, yo un siete le pongo. Veo que Giovanni como que molesta un poco. No. Ah, sí molesta bastante, pero le echa ganas. A menos a computación, a programación, sí le echa ganas. Es molestón, pero aplicado. No, le gusta compu. Ok. Solo compu. Las demás, es que no, no lo conozco en las demás clases. Sí, veo que es un patrón con pilas, pero, eh, pues en el año pasado yo le he dado otro curso, y en ese curso, eh, no le ponía tanta importancia. Ahí está la tarjeta. Bueno, tenían que ser pre-tarjetas, va. Cuando pasaba el mouse, tenía que pasar cosas, pero está decente. El efecto, el llamado objeto, eh, perdón, el llamado hover. Exacto, el hover. Vamos a ver, el de Daniel tampoco lo he visto, vamos a ver el de Daniel. ¿Cuántos puntos le dio, profe, al que le puso? Ah, tendría que revisar qué tanto cumplió con las especificaciones, porque hay una rúbrica. Entonces. O sea, que les pone una tabla de características como la tarea. Eh, sí. Entonces, ¿qué es lo que le puso? Acá, entregó puntual, entregó puntual. La estructura HTML, estructura correcta de elementos completos. Yo, desde lo que vi, yo vi que sí, tendría que revisar el código para poder estar más seguro. Coherencia de la información y el contenido no lo revisé. Que en este caso es revisar que la descripción y el título sí está en coherente, ¿va? Y de ahí los estilos CSS, ¿va? Los estilos CSS son prácticamente todos los que estaban en la descripción. Eh, carta de presentación. Que haya cumplido con todos estos, ¿ve? Madre suena. Están ahí discutiendo en el chat. Andy Esteban. Sí. Andy Esteban es el de la tarea, ¿verdad? No, Andy no. Esa clase no la lleva conmigo, el día está en quinto. Esa clase la llevó el año pasado. Blanca, ¿podrías aclararme qué es? ¿Escuchaste Coca-Cola con ojos? Bien, ella se hizo de las tres. Entonces, aunque las fotos no están como yo esperaba, pero me gusta bien el toque que le dio. Por eso no le pondría mayor inconveniente. Pero lo único malo es que sí estaba en las descripciones que tenían que poner un borde de radios. Vamos a ver la imagen. En títulos, en títulos, en títulos, en títulos. No puse eso. No están los requisitos. Entonces lo tiene bien. Si yo no puse eso, es mi problema. O sea que se sacó 10. Es muy probable que se haya sacado 10. Vamos a revisar el código. Aquí está el CSS. Y, por ejemplo... Se siguen atacando. Yo voy a ver cómo se atacan en el chat. Con Family le aplicó... Padding. Padding. El card. Le puse el width. Le puso el margin. El hover. Ah, pero el margin 20. Auto. Cero. Auto. Ah, ya vi qué hizo. Sí, está bien hecho. No, o sea... Sí cumple con lo que yo pedí, pero se pudo haber hecho... Tal vez en dos líneas de código un poquito más simples. El unif. Sí, el borde de radios. El overflow hidden. Ese no lo he enseñado y lo aplicó. Eso estuvo excelente. El boxado. Transition. Transition boxado. Vamos a ver. Tiene un transition esto. Quiero ver. Uno. Sí. Dos. Tres. No veo que salga la sombra. Sí, sí. Sí, en el amarillo lo vi. Ahora en el azul. Ah, sí, ya vi. Sí, ahí está. Está muy leve. Está muy bonito ese. Ahí está el over. Bueno, aunque esta película tiene un poquito de ventaja también. Porque estas cosas algunas las dieron el año pasado. Porque el año pasado recibieron una introducción a este mismo curso. Tiene unos alumnos bien racistas. Vaya a hablar de canela. No soy negro. Car Blue, Car Purple. Ah, lo único que acá, estos dos guiones, creo que son con guión bajo. Es como la recomendación que se hace. Ah, no, pero es modificador. No, sí. Está bien con la metodología. No, esta tarea pinta para sacar un buen 10. Pues, tendría que contar exactamente si aplicó todas las... Porque, miren, para sacar el 10 acá conmigo, sí es necesario cumplirlo con todo. Entonces, por ejemplo, acá. Cumple entre el 70 y el 99 por ciento, se lleva 3 puntos. O sea, que si cumple el 99 por ciento, no se gana los últimos 2 puntos. Tiene que cumplir con el 100 por ciento para ganarse los últimos 2 puntos y llegar al 100 por ciento. ¿Y en este caso? Tendría que contar todas las propiedades que yo pedí. Y si falta solo una, se queda con 8. Sí. Va. Esos cards también estarían chidos con ponerle una fuente diferente. Más así, más cool. Es más... De Google. No, sí, yo creo que eso lo especifique. Vamos a ver si no lo especifique. Yo creo que le acabas de botar el 10 a... Vamos a ver. Acá dice... Qué malo. Francisco, te van a odiar. Ahora me van a atacar a mí en el chat. Aplicar tres tipos de letras mínimos agregando por una hoja de fuentes externas. La hoja de fuentes externas no está. Pero si la... Profe, pero revise el código. Tal vez la invocaron en el mismo HTML. No, porque tiene que ser una... Tiene que estar la fuente descargada y la fuente invocada por un CSS y ese ya enlazado ya sea en el HTML o en el CSS. No le admite desde el internet. Es que tiene que tener por lo menos una en una fuente de hoja externa. Creo que quien lo hizo así, si revisé bien en la mañana, fue Gabi. Profe, haciendo un paréntesis como para ponerle un poco más de emoción al envío. Podría ponerse al día ahí con la inteligencia artificial a ver qué nos dice, qué nos brinda. Ah, va, va. Solo vamos a revisar esto así rapidito para enseñarle a Francisco cuál era la hoja de puente externa que tenían que poner acá. Ahí está, mira. Tiene una font. Sí. Esto es lo que tenían que hacer. O sea, porque se puede así descargado. Sí, se puede descargar. Pero también se puede... En línea también se puede. Se puede en línea, pero tiene que tener por lo menos una descargada. Ah, ok. Estaban los requisitos. Sí, era el requisito tener por lo menos una descargada. Acá, en esta parte se dice. Pero lo bueno es que todavía tienen tiempo para mañana. Así que pueden quitar la entrega y corregir el error. Y ya mañana entregarla con el cien. Eso sí es cierto. Aunque ahora... No, espérate, déjame, me voy a salvar. Profe, ahí no especifica que debe ser descargada. Aquí está, por una hoja de puentes externas. Puentes externas. Oh, sí. No, ya no tienes el kit, güey. Ya la canta. Todo sea para que no me linchen en los comentarios. Pero no sé si Lucía está en los comentarios, de verdad. Viene. Vamos a pasar a otra parte de esto. Tenemos... Ya bajamos a 20 personas. Ya llegaron a los cien. Ya dijeron, ya me voy a mi casa. Ya me voy a dormir. Aunque ya es algo tarde. Abajo, no sé qué hora es. Son las... Bueno, una de las cosas que estamos haciendo es que Zoom tiene una función para poder resumir las reuniones con inteligencia artificial. Y le podemos preguntar algo de la reunión. Entonces, dejen sus preguntas en los comentarios. Y pues ahorita vamos a poner la primera función que es ponme al día. Le voy a dar ponme al día y vamos a ver de qué ha tratado esta reunión hasta el momento. Vamos a ver si lo ha logrado hacer. Vamos a ver. La reunión incluyó una discusión sobre un compañero IA que se sintió y activó. También hubo una conversación sobre la cuenta de usuario con el JP Castellanos que cambió su nombre porque antes era mujer. Y dale con eso. Y dale con eso. Los participantes hablaron de estos verbos en la conversación, incluyendo bla, bla, bla. Sin embargo, no estaban las respuestas claras. También se mencionó una función de resumen. No, esto no está actualizado. Ah, es que no le había puesto ponme al día. Yo le puse ponme al día ahorita. A las 10 y 23 que es la misma. Ah, pero tal vez está empezando desde que empezó el... Sí, pero ya lo termina con lo de que no, con que la, con que no da claro lo, 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 los resúmenes. ¿Será que se detuvo porque se transmitió en YouTube, no? No, porque aquí me aparece de tener resumen. O sea, si me aparece de tener resumen, sí diga que todavía está ocurriendo. Ok. Dice Carlos David Serrano que solo los leales se quedaron. Muy bien. Ya. O sea, que eran los que están más fregados de punto. No, no me son bromas. Yo creo que es lo más probable. No, no, ese David sí... A menos ese no me abandonó la excursión como otros que se fueron con Miss Mash. No, porque tiene pelo rojo. Ah, Francisco, ¿sí fuiste? No, no, de la mañana. Es que miren, pues, la mañana... Creo que les había mencionado que lo que hace el director es poner los buses y poner los maestros. Pero los alumnos eligen con qué maestro irse. Va, Serrano es de mi grado guía, así como ustedes. Entonces, va, ahora Serrano hizo, o sea, del grado de Serrano solo dos de dieciocho se fueron en mi bus. Los otros dieciséis o catorce se fueron en el bus de otra maestra. Les restó puntos, profe. No. Solamente... Pero hay un dios. Hay un dios que todo lo ve. Ajá. No sé si vos querés. Miren, ya están elegando ahí. ¿De qué rato se van a decir negros y que blancos y que... Es que échate cal y que... No te miras, échate... Miren, miren, jabal, pusieron machitos, ¿sabes? Son machitos, ¿ya vieron? Así les voy a decir mañana. Unos días, pequeños machitos. A excepción a Juan Carlos y Charlie, que se fueron en mi bus. Mi bus estaba lleno. Ellos apuntan... El bus de más se llenó más rápido que el mío. Por ellos. Vácilo y no todavía había lugar cuando ellos se fueron a apuntar. Yo lo vi, lo vi con mis ojitos de huevo. Justamente les comento, llevamos hasta el momento 116 likes, 25 espectadores y... Con el live vamos recorriendo una hora de live. Órale. Y ya que ya hay que... Es momento de superar eso, dice. Tenemos que aprender a soltar. Dicen ahí. Ahora sí, va. Pero yo les hago algo a ellos y no los vi. Es más, todavía me recriminan lo que le hicieron a nuestros profesores a ellos el año pasado. A la madre. Y usted nada que ver. Sí, yo nada que ver. Cuando nos queríamos apuntar ya estaba lleno. Es más, son bien traicioneros porque ahorita que Miss Mash tuvo la formación a cargo, hizo una actividad y que le estaba aquí, ninguno se ofreció. Me veo, son bien, bien traicioneros. El rencor es malísimo, envenena al alma, dice Andrea. Yo creo que voy a soltar el rencor en mi corazón y lo voy a soltar en modo de no... De ponerles la tarea de doble para mañana. No, profe, ya se ganaron beneficio este día. Francisco sigue queriendo salvarme. Echaron ganas. Todo sea para que me perdonen por eso que... Que le hice perder puntos a alguien. Pero no, no le hiciste perder. Todavía tiene la opción a... A rectificar. A rectificar, ajá. Sí. Pero qué chido eso que les está enseñando, profe. ¿Y eso es en básicos o es en curso aparte? Ah, es en cuarto. En cuarto les enseña ya HTML, CSS. Bueno, ellos miran HTML y CSS de básicos, pero ahorita ya lo están viendo más aplicado. Incluso ahorita tienen que hacer animaciones y... Pero también no te... Pero o sea, le dedican más tiempo en cuarto porque es todo el año. En básicos hay una modalidad que se les da... El primer año, no el primer año, no el primer mes que se les da programación. El segundo mes que se les da desarrollo web. El tercero se les da animate. Y el cuarto se les da office. Ah, no. A ellos se les da... No, yo creo que bien office y... En el cuarto se les da office. Pero en el primero básico se les da Photoshop. En el segundo se les da Illustrator. Y en el cuarto, en el tercero básico se les da animate. En el tercer trimestre. Yo diseño en Animate. Me gusta mucho más que el Illustrator. Ah, pero Animate sí es para hacer animaciones. El Illustrator es como para hacer figuras por parte. Por eso, pero... Pero en Animate haga de cuenta que me gustan más las herramientas. Diseño cualquier cosa que se pueda hacer en Animate. Y ya se exporta en el formato que uno quiere. Bueno, yo lo que he escuchado... O al menos... Yo lo manejo más desde After Effects. Poco, pero lo manejo un poco más desde After Effects. Que es lo que me gusta más. En el After Effects, lo que recomienda es que uno haga las partes de su... Separados. Los vectores. Ajá. Entonces, como que por capas haces como un brazo... Otro brazo, el cuerpo de tu personaje. En capas. Ah, en capas. Y ya después lo pase uno a After Effects y así lo pueda trabajar mejor. Sí, es cierto. Pero no es doble trabajo. Programación. ¿Mande, José? No es doble trabajo hacerlo en una y después pasarlo a la otra. No, porque es la posibilidad por ser de la suite de Adobe. Y segundo, un programa está diseñado específicamente para hacer un dibujo por partes. Y el otro va a animar ese dibujo por partes. O sea, el After Effects es para videos. Ah, es que es para animación. Ajá. De video. Y entonces lo que tú haces es que jalan los archivos del programa que diseñaste. O sea, si quieres sacar alguna imagen o algo, diseño, lo metes a After Effects. Ya le pones los efectos. Y para qué utilizas, trabajas en algo que tenga que ver con eso o lo haces porque te gusta. Lo hago también en el trabajo, pero lo aprendí por autodidacta. O sea, yo mismo busqué los tutoriales. Y, profe, ¿y programación qué les enseñan? En programación, en cuarto, ellos están viendo Pesinet y Python. Y, pues, miran, ahorita nos toca ver ciclos. Y el siguiente trimestre creo que ya toca ver listas. Y Arise. O los famosos vectores. Ahora, en quinto, en programación, ellos miran SQL. Y en computación miran Data Science. Python aplicado a pandas y bases de datos para, en un futuro, hacer inteligencia artificial. Sí. Ahora... Nayeli López dice, profe, ¿cómo que tercero vean Animate? Y en mi tiempo no fue así, dice. En mi tiempo no fue así. Ah, porque Nayeli ya está vieja, pues. Qué malo. No, la verdad no sé por qué. Igual, yo el pensión de computación no lo sé al 100%. Porque hasta este año estoy dando computación. Pero yo me recuerdo que Animate era lo que me daba en tercero. Al menos... El Animate antes se llamaba Flash. Ah, no. Nayeli inclusive está ahorita en quinto. O sea, ya está hablando hace dos años en pandemia. Ya le dijeron a Nayeli que se defienda, que no se deje. De que defienda. Viene ese apoyo, dice. ¿De que sí es vieja? Sí. No, Nayeli ya está vieja. Aceptadlo ya, mira. La conocí cuando era una cosita. Sí, ya está. Ahora es una cosita, sí. Ahora es una cosita. Tenía el pelo bien largo, ahora lo tiene bien cortito. ¿Y PHP no les enseñan, profe? Bien, eso es la carrera específicamente de computación. En la carrera específicamente de computación, en cuarto, llevan las clases normales de compu y aparte una clase adicional que es JavaScript. Y en quinto es PHP y PHP con MySQL, que es lo que van a ver ahorita, una base de datos conectada con PHP para hacer consultas desde una página web y que les muestre cosas. Sí, es que PHP es el lenguaje estrella, no pasa de moda, que el grueso de páginas web usan PHP todavía y lo siguen usando, lo siguen actualizando. Aunque hay mucho debate entre PHP y PHP ya pasó de moda y que verán, he escuchado bastante el meme entre los programadores, pero... Pero siempre sale adelante. Sí. Sí, ningún otro lenguaje le pasa a eso, siempre se van, se quedan en el olvido, pero PHP no. Y es que es rapidísimo como servidor. O sea, en la parte back-end, buenísimo. En efecto, la verdad es que PHP está... Ah, es que está difícil. Bueno, es que, bueno, no conozco ahorita qué otro funciona similar a PHP, pero ahorita por lo pronto sí veo que PHP iba a estar en... El ASP, que es el de Microsoft. Ah, ese sí no lo he manejado. Sí, está bueno también, pero lo usa en un pequeño segmento de los programadores. Lo que sí sé es que Microsoft creo yo que sacó un lenguaje, pero que ha sido considerado el peor lenguaje de la historia. ¿Cuál? Ahorita no recuerdo, pero lo estaba viendo en un TikTok. Un TikTok. Profe, ¿de dónde vio eso de TikTok? Ah, o sea, que TikTok, me han dicho, es Titos. Ah, ok. Es que justamente hoy estaba viendo el de los perros creyos y estaba ahí una chabla o así en esa onda. ¿Cómo? Dijo Tito, dijo Tito. O sea, le cambian el nombre para sonar más... No, es que ella habla así, como no puede pronunciar ciertas letras. Entonces, dijo Tito, y yo dije, profe, ¿será que está viendo lo mismo que yo? O sea, lo agarraron de meme ahora. Ajá. Dicen los compañeros de ahí del chat que aquí, hasta aquí hasta amanecer. No, hombre, ya. Ya les pasó lista, profe. Para que ya se pueda... El profe incluso tiene que preparar la clase para mañana. Ahí sí es cierto. Si no, les pongo lo que... Vamos a ver qué les pondría. Mañana toca funciones en la primera clase. En la segunda no recuerdo qué es lo que vamos a dar. Ah, en la segunda es porque estaban llorando con la tarea. Y en la tercera... Mañana clases a las 7, muchachos. No, 7 y media. Se aman bastante esos compañeros, se quieren bastante. Para decirse negros y échate caña. Ya lo callaron al Cris. Ya lo callaron. Ya te quiero decir. A Cris de Asintalán. No quiero. Y entonces, ya les dijo lo que nos están echando. ¿Qué se ganaron? Bueno, chicos, oficialmente tienen que entrar a la tarea para hoy antes de medianoche. Solo era broma, no era para que le dieran like. El día de los inocentes. Era de chill, era de chill. Los tres así. Era de chill, era de chill. Ahorita nos ponen manita abajo. Bien funados los tres. Mañana no hay clases, mañana no hay clases. Y silenciar. Mañana con todo. Ah, inclusive, de verdad, voy a pasar un libro. Me tope ahí por... En Instagram, en los Reels. Que se llama... Javascript Elocuente. Como elocuente, Marfé. O sea, como... Así se llama el libro, pero pues... Le uno enseña Javascript y... En programación. Siempre hay como unas reglas sintácticas para escribir mejor código y escribir el código más limpio. Entonces, bueno, es que se enfoca bastante a eso. Usted dice, por ejemplo, en PHP... Se dice uno... No, yo tengo mi código espagueti. O sea, todo el montón de código para hacer algo que se pueda hacer en una línea. Creo que podría ir enfocado también. Con el mentado código espagueti. ¿Qué haces, JP? Ah, no me paré, güey. Ya... Yo llevaba ratos de nacer streaming. Y... Puchica. Yo pasaba horas, pero horas sentado. Y ahorita ya me duele todo. Hagamos un extensible ahora. A la madre. Por cada dólar, un minuto. Sí. Vale. Ahora vamos a ver... La pregunta del millones... Solo promete, pero no cumple, dicen. Por eso dicen que el profe nunca pierde. Si no nos van a hacer brujería, ahí no vamos a poder dormir. Seguidor nuevo dice... Buena onda, vayan a suscribirse al canal del profe. Y si no se han suscrito, pero yo creo que la mayoría está suscrito. Sí. A veces estaba revisando y tengo dos suscripciones nuevas. Ahora creo que tengo noventas. Qué nivel, qué nivel. Ahora vayan a suscribirse, pero... A todas mis redes sociales les parezco como la hora con el shoot. Vale. ¿En dónde? ¿En Instagram? ¿En TikTok? ¿En Instagram? ¿En Facebook? ¿En TikTok? Sí, si la hora con el shoot te llega a 100 seguidores, la tarea para... Hombre, en TikTok tengo 10 mil. ¡Ah! ¡Aso! Simón. ¿Y de verdad? ¿Y tuve anunciado en TikTok? Porque casi... ¿De usted cuántos hay? Nadie. ¿Y eso? Solo al principio vinieron a comentar y... Y se fueron. Pasaron nada más por el café y el pan y se retiraron. Son de Cobán, solo comen y se van. Cobán. ¿Para cuándo el siguiente? Qué bonito Cobán. ¿Para cuándo el siguiente? Pues no sé, pongámosle fecha ahora y... Ya hablamos en privado ahí, ¿qué más podemos hablar? ¿O qué... Sí, ¿verdad? Ya con temas. Y ya con canal nuevo, tal vez, y todas las redes sociales del canal, tal vez. No sé. ¿Ustedes qué dicen? Se animan. Se rajan. A mí me rajaría rápido. Se me ponen solo así como... Que chiva. Que sea lo que Dios quiera. Porque también de verdad que con otro patojo, ya nunca hicimos uno, que era hacer un directo, pero hablando de los episodios de Jujutsu Kaisen. Que es un... Sí. Anime. Ajá. ¿Cómo se va a dar cuenta? Sin que se dé cuenta. Cuéntate intentándolo. Otro live. Se va a dar cuenta tarde o temprano. Más temprano que tarde. Acuérdense los trucos de magia que hace en matemáticas. Que tiene así como poderes. Es que yo no les di mate, yo solo les di física, entonces luego recuerdan tal más de Vietnam. A la madre. Mira, ahorita que dije física, que les dije que el año pasado van a poner un montón de caritas llorando, vas a ver. No. Ese profe llega con los trucos de mate y uno se queda así como... ¿Qué? Profe, ¿qué está haciendo? Se queda uno flipando. Yo pensando que si era el número del mecánico, yo así... ¿Qué? Yo dije, pucho, ya tengo doctor porque yo el número del doctor y yo... Ah, qué engasado. ¿Qué dicen? No, dicen. Ya pusieron caras llorando. Adiós, pues, dice. Adiós, Carlos Serrano Monterroso. Buenísimo onda por vernos. Bueno, profe, ¿con qué va a cerrar su transmisión? Moraleja, dijo el expresidente. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que... Ah, no sé, mucha... A ver, es que se me ocurre algo, pero suena muy pertencioso. Pero bueno, ya que he fregado. Igual se va a borrar. Ah, sí, ojalá. Me recuerdo... Que... Hubo una clase donde... Yo me confundí en un cálculo. Y una patroca conmigo me dijo, profe, ¿no se confundí ahí? Ah, sí, tenés razón. Y... Cuando... Cuando me confundí, lo corregí, ya. Y... Le dije, profe, va a llover. Porque usted nunca se equivoca, yo. No, hombre, siempre me equivoco. No es la primera vez que me equivoco. Y ese año era la primera vez que me equivocaba. Cuando estábamos ya en septiembre. Y ahí hice cuentas. Ya había hace tiempo que no... Que no me he equivocado. Entonces... Ahorita yo les... Puse pronóstico que... Vamos a pasar un mes así en virtuales. Y yo... Yo realmente espero equivocarme. Sí. Porque ahora quiero volver a regresarme. Profe, si sí publica esto, ponga... El profesor profeta. Dice... Este 2024. Oh. Un mes de clases virtuales. Les firma... Profesor Werner. Así como noticia... Impactante. No, pero... O si no... Profetizan. Mes virtual. No, hombre, qué pesadilla. Quedamos hartos del COVID. Encerrados y eso. Ah, yo lo pasé muy bien, la verdad. Estaba chido. Es que... Uno no le gusta salir. No le gusta convivir. O sí. Bueno, convivir con su familia, pero con externos, ¿no? Pues sí, pero cuando... Cuando toca estar encerrado, uno sí quiere salir. Así es la cosa. O sea... Uno no valora hasta que lo pierde, dicen. Ándale. Sí, por ejemplo, yo quiero volver a las clases presenciales. No, sí, estaba... Está de lujo ir a... Ir a recibir clases presenciales, pero... Saber que ir a parar esto. Entonces, la conclusión, profesor, para dejarle a los estudiantes... Ir a... Visitar a Morfeo. Ay, no, si esto es desgraciado. No está... Meia noche o una de la mañana. Ahora corta. Si ya los conozco, Morco. O para que puedan ir a ver el TikTok y andarlo así, dándole para abajo. Ah. Vamos a ver. Eh... Bueno, para los de quinto, empiécense a ver... Ay, ¿cómo se llama esto? Eh... Análisis de datos, porque... Pues... Tan cañón con eso, y algo que tenía que ser en su tarea. Y ahora, los de cuarto... Vean los videos de Alan. Son buenísimos. Y, pues, como... Les decía siempre en virtuales. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Pero, sobre todo, que hayan aprendido. Bueno, pues, ustedes ya saben. Bueno, no lo saben, pero ahora lo saben. Yo soy José Castellanos. Y esto fue... Ahora comenzó. Chute una clase más con el profe. Muy bien. Bueno, ahora... Bueno, Paco, tu salida faltó. Dale ahí, inventate una a tu salida. Amor y paz. ¿Cómo decía? Y que todo lo que se propongan, se les cumpla. No sé cómo decía el water mercado. Que todos tus sueños se hagan realidad. Algo así. O si no, como decía la doctora Ana María Polo. Caso cerrado. Caso cerrado. No, pero decía... Ah, es una frase final. Sí, me recuerdo que decía una frase final. Yo no me acuerdo. Amense todos. No sé, algo así como... Trátense con respeto para que lo respeten. Ajá. No me recuerdo qué fue. Pero bueno. Ya que dijimos algunas cosas con derechos de autor. Solo por hacerles un recordatorio. Y que no baneen al profe. Todo lo que dijimos era incoherencias. No se ofendan. Nunca fue dicho. Nunca fue dicho. Así que no tomen personal todo lo que dijimos. Hasta el próximo en vivo. Aquí no pasó nada. Ni lo de la tarea. Ey, no hombre, profe. Van a ir a armar una protesta. Dicen que lo que pasó aquí es que se queda. Cabal. Bueno, entonces, nos vemos el lunes, martes. Un día de estos. Ahí les vamos a avisar por las redes. A ver.